Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal Bueno en este video tutorial les voy a enseñar como monetizar su canal Bueno monetizar un canal de youtube es algo muy muy sencillo de hacer Y en este video tutorial les voy a enseñar como hacerlo Así que si quieren aprender como monetizar un canal de youtube Les pido que se queden a ver este video hasta el final En realidad lo que vamos a hacer no es monetizar el canal Porque monetizar el canal solamente lo puede hacer youtube Cuando hayan cumplido con los requisitos O sea quien monetiza el canal de youtube es solamente youtube Lo que nosotros vamos a hacer en este video es vincular nuestro canal a una cuenta de google adsense Para que cuando cumpla con todos los requisitos automáticamente youtube lo pueda monetizar Si cumple con los requisitos obviamente Pero como se hace para vincular un canal de youtube a google adsense Muy simple Vamos a ir a nuestro canal desde el ordenador Entran a su canal desde el ordenador Aquí vamos a ver este canal Que es un canal de prueba que yo tengo No es mi canal ni nada por el estilo Por eso no tiene foto de perfil Ni foto de cabecera ni nada Así que está completamente Es un canal nuevo que creé exclusivamente para esto Algo que tienen que saber Es que para que puedan vincular su canal a google adsense Tienen que tener su canal verificado Ok? Tienen que verificarlo si o si Entonces una vez que hayan hecho eso Le van a dar aquí arriba a la foto de su canal Si? A donde aparece la fotito aquí arriba al costado derecho Le van a dar ahí al icono Y le van a dar a ese engranajecito que aparece al lado de creator studio Le van a dar ahí al engranaje Muy bien esperamos a que se cargue Y aquí nos vamos a ir a donde dice ver funciones adicionales A donde dice tu cuenta Abajo aparece esa opción que dice ver funciones adicionales Le damos ahí en ver funciones adicionales Esperamos a que se cargue nuevamente Y nos aparece esto Ok? Aquí podemos ver que al costado de la foto de mi canal Aparece que verificada Ok? La opción verificada ¿Por qué? Porque ya está verificado mi canal Si no lo han verificado Le va a aparecer una opción remarcada en azul Que va a decir verificar Entonces le van a tener que dar ahí para verificarlo Ok? Tienen que verificarlo sí o sí Para que puedan monetizar su canal Y nos vamos a ir aquí a la opción que dice monetización O sea que es este cuadro que está aquí Que dice apta Si? Acá abajo dice apta O sea que está apta para monetizar esta cuenta Ok? Entonces Le vamos a dar aquí al cuadrito que dice activar Le vamos a dar ahí en activar Esperamos a que se cargue nuevamente Muy bien Ahí ya se está cargando Y así nos aparece este cuadro ¿No? Está todo Ustedes ven la primera opción acá arriba que dice Lee y acepta las condiciones del programa para partner Bueno ahí tienen que leerse las condiciones Que son las que están acá arriba Si? Estado de la cuenta Monetización sin habilitar dice Y para habilitarlo Vamos a tener que ir aquí entonces A donde dice iniciar Que es esta opción remarcada en azul Le van a dar ahí en iniciar Muy bien Bueno aquí nos aparecen los términos del programa de socio de youtube Eso se lo leen Obviamente se lo tienen que leer Yo no lo voy a leer porque si no se va a hacer muy largo este video Simplemente voy a aceptar todas las condiciones Porque tienen que aceptar sí o sí Todas las condiciones Así que vamos a darle a los cuadritos Aquí abajo Y aceptamos todas las condiciones Ven que ahora ya me aparece aquí abajo La opción remarcada en azul Que dice acepto Bueno ahí se habilitó la opción Le vamos a dar en acepto Las condiciones Muy bien esperamos a que esto se cargue Hemos aceptado todas las condiciones Del programa de socio de youtube Ok? Para hacernos socio a youtube Ahí ya podemos ver Que la primera opción Se puso en color verde Y nos puso la de abajo O sea la siguiente opción En color rojo Entonces le vamos a dar nuevamente A la marquita azul aquí Este A la opción remarcada en azul Que dice iniciar Le damos en iniciar nuevamente ahí Muy bien esperamos a que se cargue Quiero decirles que si escuchan un ruido de fondo Es porque el lavarropa está lavando Justamente ahora en este momento Y por eso Puede que se escuche algún ruido molesto Nos vamos a ir aquí abajo A donde dice siguiente Le damos en siguiente Muy bien esperamos a que se cargue Muy bien Ustedes se pueden ir leyendo Todo eso que les va apareciendo Yo no lo voy a hacer Porque si no se va a hacer muy largo El video Simplemente les voy a ir mostrando Directamente Como tienen que hacer Para vincular su canal A una cuenta de google adsense Bueno aquí en este cuadro Que yo lo voy a tapar obviamente Porque aparecen las cuentas Que uno tiene Incluyendo la del canal de uno Entonces aquí va a aparecer la cuenta Que vamos a asociar Le vamos a seleccionar Entonces la cuenta que queremos seleccionar A youtube O sea para socio de google adsense Selecciono mi cuenta entonces La cuenta del canal Que voy a vincular Esperamos a que se cargue Espero que no se esté escuchando tanto El ruido molesto De lavar ropa en este momento Porque la verdad Que justo está lavando Esperamos Está un poquito lento el internet No quiero editar este video demasiado Porque si no Quedaría como medio fake Podrían pensar que Se trata todo de una mentira esto Así que quiero dejarlo Que se haga Como corresponde ¿No? Bueno Aquí tenemos que Vincular Nuestro canal Colocando La url ¿No? De nuestro canal Bueno Bueno Aquí tenemos que seleccionar Si quiero recibir Ayuda personalizada Yo le voy a poner Que sí Vamos a ponerle que sí Hay que seleccionar el país El país De donde somos A ver Esperen que me aparece Todo muy chiquito acá Por eso estoy tan complicado Argentina Soy de Argentina Muy bien Revise Y acepten Nuestros términos Y condiciones Me dice ahora Bueno Ahí aparecen Todos los términos Y condiciones Nuevamente Es larguísimo Esto como pueden ver Así que Le vamos a dar Simplemente aquí A donde dice Sí he leído Y acepto Todas las condiciones ¿No? O sea que estamos de acuerdo Y le damos en crear cuenta Le damos en crear cuenta Y ya se está creando Muy bien Esperamos Que se cree la cuenta Muy bien Muy bien Se está creando la cuenta Tenemos que esperar Está lento el internet Y lo que más me está preocupando Lo que más me molesta Es el ruido de lavarropa En este momento Que espero que no salga tan feo En el video ¿No? Generalmente Soy como muy cuidadoso Con eso Bueno aquí Le vamos a dar En empezar Le damos a la opción Que dice empezar Ahí vemos Que se está cargando esto Tenemos que esperar Como dije No quiero editar el video Para que ustedes vean Realmente Como es el procedimiento Realmente Empezó a centrifugar El lavarropa Me está metiendo Un ruido Tremendo Espero que esto No salga tanto En el video Encima Para colmo Tengo el internet Más lento que nunca Bueno Tipo de cuenta Bueno tipo de cuenta Particular Si Está bien Lo vamos a dejar así Tipo de cuenta Particular Nombre y dirección Bueno tenemos que poner La dirección Aquí Vamos a poner nuestra dirección Yo le pongo zona rural Porque vivo en el campo Ok Línea 2 De la dirección Le voy a poner De donde soy Muy bien Y el código postal Que es lo que sigue Le voy a poner El código postal Entonces Que es 3117 El código postal Acá La ciudad Vamos a poner La ciudad Muy bien Y la provincia La provincia Que tenemos que seleccionar aquí A ver Aquí Yo soy de Entre Ríos Muy bien Ponemos Entre Ríos Número de teléfono Opcional Bueno eso es opcional Así que Lo ponen si quieren No voy a poner Número de teléfono Y le vamos a dar En enviar Le damos ahí A la opción Que dice enviar Ya se está enviando Muy bien Tenemos que esperar Está lento esto Y el lavarropa Me está desconcentrando Bastante Ahí nos están Redirigiendo Bueno le tenemos que dar Aquí en redirigir A la opción Redirigir Muy bien Ahora si nos están Redirigiendo Finalmente Nos redirigen A Youtube Aquí A ver Está lento Esto amigos Muy bien Se está cargando Ahí Esperamos a que se cargue Muy bien Y aquí ya se nos Habilitó La tercera opción Y última opción Simplemente le tenemos Que dar En iniciar Le damos en iniciar Bueno ahí Aparecen digamos Configura las preferencias De la monetización Son los anuncios Que van a aparecer En su video Lo dejan así como están Y le dan simplemente En guardar Le damos en guardar Y una vez que se cargue Ya va a estar listo Su canal Digamos monetizado Por así decirlo O asociado a Google AdSense Ven Aquí ya aparecen Las horas De reproducción Que ustedes tienen Y los suscriptores Bueno chicos Es así de simple Ahí ya quedó vinculado Nuestro canal A una cuenta De Google AdSense Listo para la monetización Una vez que aquí Aparezcan 4.000 horas De reproducción Y 1.000 suscriptores Automáticamente empieza La revisión Youtube Para monetizar Nuestro canal Si cumple obviamente Con todos los requisitos Del programa De socio de Youtube Ok Si cumplen con todo Han hecho todo bien Como corresponde Automáticamente Les van a monetizar Su canal Cuando cumplan Con esos requisitos Ok Bueno chicos Es así de simple Monetizar el canal Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dale un like Suscríbete al canal Activa la campanita Para nuevos videos Y sin más nada que decir Nos vemos en mi próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.